El tema es que hoy por hoy en Chile, una cifra sorprendente, actualmente hay 350.000 parejas que no pueden quedar, obviamente no pueden lograr un embarazo natural, obviamente tienen problemas de infertilidad, 50% del problema va de parte de la mujer, obviamente la otra mitad del hombre. Está partido, digamos, justo en la mismísima mitad. Al decir tú esto, ha subido, o sea, la tasa de infertilidad, por lo menos en Chile. Ha subido, 350.000 parejas y de hecho los tratamientos que son diversos de toda índole, que son de una simple dieta hasta hacer extracción y exámenes continuos de óvulos, de un tratamiento que puede llegar a costar incluso a vez por vez de 6 millones de pesos, obviamente es una cuestión tremenda. Ahora, este problema que en Chile nos atañe en lo particular, fíjense que se está dando en todo el mundo. De hecho, un estudio que se acaba de realizar en Canadá, y de eso queremos hacernos cargo, es por qué actualmente los hombres producen la mitad de espermios que sus padres. Está bajando la cantidad y de hecho respecto a las alteraciones del cuerpo en esta evolución transgénica, es que obviamente están naciendo más mujeres que hombres. Parece que el hombre está siendo rechazado porque necesita más complejidad en su formación durante la gestación del periodo en el vientre materno. Mucha atención porque este documental realizado en Canadá, habla y da cuenta de cuáles son los culpables de lo terrible de la infertilidad que hoy por hoy azota a todo el mundo. Mucha atención. Los varones jóvenes también corren peligro. La media de espermatozoides de los jóvenes universitarios ha descendido drásticamente en décadas recientes. Un hombre joven normal produce menos de la mitad de espermatozoides que su padre, y hasta el 85% de ellos son anormales. Lo importante es que los baremos de la Organización Mundial de la Salud, para clasificar a un hombre como estéril, han ido descendiendo. Al principio era de 60 millones por milímetro, luego bajó a 40, y ahora está en 20 millones, y están hablando de bajarlo a 10 millones por milímetro. Así, al someterse a análisis, no puedes calificar a demasiados hombres como anormales. Lo que parece algo que no va a retroceder es que cada generación que viene tiene menos posibilidades de llegar a convertirse en padre o madre, en este caso, digamos. Uno va a traer alguna patología, por así decirlo, que lo convierte en una persona estéril. Y esto ha sido, digamos, en una escalada, digamos, que no tiene solución. ¿Te acuerdas antes cuando uno venían de siete hijos, ocho hijos que han embarazado el tiro? Hoy día, hoy se me va a poner en campaña. Esa campaña puede durar años, y a veces, ni aún así. Y sabéis que también existe un tema que es súper loco, que yo nunca había escuchado, que hay parejas que simplemente son incompatibles. Entre ellos. Que no hay ningún problema, que ellos no tienen problema, ellas no tienen ningún problema, pero simplemente no son compatibles entre ellos. Se rechazan, digamos, a términos de aburro. No llegan a nunca juntarse, y es increíble, insólito y todo, porque ahí tú decís, ya, tratan por fuera, tratan de hacerlo, y no hay caso. Y hay que decir que no son... Ya prácticamente se lo explican porque son hechos fehacientes. O sea, hay muchos alimentos que traen estos químicos que son... Cuyas funciones para, digamos, la producción... Yo te doy ese punto, pero ese tema, el gran problema de las tasas de crecimiento lo tienen países que necesariamente necesitan aumentar su tasa de crecimiento. Tanto Europa, que tienen hacia abajo, y si yo te creo que... La población es súper vieja. Y yo te creo en ese sentido que se puede hacer en países como los países árabes, donde las tasas de población son... La natalidad es muy alta, y en el fondo ahí poner, digamos, pero en Europa... Yo también sabía lo mismo y que en el fondo este país seguía puede ir creciendo y que no había problema. Pero parece... Pero mira, solo para matar ese tema, el problema no son este país en relación a este otro. Es la cantidad de habitantes en el mundo entero que son finalmente los consumidores de todo un negocio mayor. Pero respecto a eso, cuando uno se hace la pregunta, ok, hablemos de cuáles son los elementos con los que manipulamos a diario... Y que están trayendo serios problemas a la salud, y especialmente en el tema de la fertilidad. Viejo, va a quedar loco. Mucha atención con lo siguiente, que se viene el listado completo, mira. Los niños viven en un constante estado de exposición a más de mil productos químicos sintéticos. Están en los ordenadores, en la ropa, en los muebles y en la ropa de la cama. Están en el agua y en el aire que respiramos. Hay unos compuestos petroquímicos comunes llamados talatos que se usan en todo. Desde cosméticos y tubos intravenosos médicos a envases para alimentos y juguetes infantiles. La investigación de la doctora Shanna Swan empezó con un descubrimiento inquietante. Me puse a estudiar los talatos cuando leí que el Centro para el Control de Enfermedades había hallado talatos en casi todos los habitantes de Estados Unidos. Muchos juguetes blandos contienen talatos, pese a que pueden desprenderse del plástico y acabar en el cuerpo. Los talatos hacen que los juguetes sean suaves y mullidos. Son la base de la industria juguetera segura de nuestro país. Porque los niños no se lastiman con los objetos suaves y blandos. Los talatos también se usan ampliamente en productos de cuidado personal. Tres cuartas partes de los cosméticos comerciales, entre ellos el desodorante, el gel capilar, el champú y el gel de baño, los contienen. Están en los cosméticos, porque se pegan a la piel y mantienen en ella el perfume. Son estupendos vehículos para el perfume porque penetran en la piel, entran en ella y llevan consigo el perfume y así prolongan su duración. Mucha atención, porque a ver, el documental que dejó la patada, porque todas las personas que vieron prestando declaraciones son varios de las máximas eminencias que tienen que ver en temas de fertilidad.